Fue el día más feliz de mi vida cuando le cerré la llave económico a mi hijo y a su mamá, eso dice Alfredo Adame. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman, bienvenidos, siéntense, tomen asiento que tenemos por aquí una peleita algo candente, esas peleas ridículas, en serio, que son ahorita entre Alfredo Adame y su hijo, pero la bronca y la pelea ni siquiera es por el hijo, Alfredo Adame está haciendo todo un pancho, ahora resulta pues que no quiere que su hijo se apellide como él, que para él ya está muerto, que no sé qué, ay no, un show, miren, él dijo exactamente, yo este Diego Adame, digo, Diego Vanquels, perdón, no tengo relación con él, ni me pone sentimental, ni lo necesito, ni nada, se llama Diego Vanquels, no es Adame, porque yo no quiero que sea Adame, no es un digno representante del apellido Adame, o sea, este señor Adame jamás ha cometido errores y él es súper digno de ese apellido, no mis amigos, o sea, como, yo siento que todo esto es un berrinche, algo no le está cumpliendo el hijo, que bueno, en este caso, por lo que vemos en antecedentes, es porque ha defendido a su mamá, porque se lleva bien con la mamá, de quien se divorció Alfredo Adame, y entonces eso no le parece, se hace cuenta que agarró como un bando, ¿no? y lo ponen a elegir, ¿cómo no va a elegir a su mamá? Entonces, este cuate está diciendo lo del apellido y así, yo estoy segura que para dañar, o sea, imagínate que tu papá te diga estas palabras, la verdad es que sí lastiman, y este hombre lo está haciendo con el afán de lastimar totalmente, porque no afecta en nada que el apellido, que puro egocentrismo, puro egocentrismo, ¿no? Entonces, lo que hizo Alfredo Adame fue fingir ser pobre para no darle dinero a sus hijos, ¿cómo ves? Entonces, ya sacó de su testamento a sus tres hijos varones y dejó como heredera universal a su hija, o sea, que es la única que se puede apellidar como él, y es a la que le va a dejar todo, ay, amigos, o sea, a la hija sí la tiene como bien, pero ¿por qué? ¿por qué pelearse? Si luego estas peleas y estas faltas de perdón, amigos, te dan unas arrepentidas, y más si es un papá, el hijo, de hecho, el niño, pues es bueno, hay un niño, ¿verdad? El muchacho, el muchacho dice que ha tenido que ir a terapias, porque, pues, dijo que si empezó a tener como actitudes del papá, se le acusa de que Alfredo Adame es violento, y la verdad es que con cosas que han salido al aire, que él mismo ha hecho, y, pues, por acá y que por allá, y que su exesposa también lo diga, pues, bueno, yo sí creo que esta persona tenga un temperamento así para ser violenta. Entonces, dice Diego que se estaba pareciendo a él, entonces fue a terapia porque él no quiere ser como su papá y le da miedo, le da miedo parecerse a él, y ya le dijeron que, pues, no, que cada quien tiene sus patrones y sus propias cosas, ¿no? Pero bueno, él dijo, digo, por aquí, dijo que el actor, que se hizo famoso en Televisa, señaló después de 25 años de matrimonio que un día se hartó que solo lo estuvieran usando. Según él, su exesposa y sus hijos solo lo estaban utilizando por su fama y dinero, ¿no? Entonces, pues, bueno, Maripaz le está lavando el cerebro a sus hijos para ponerlos en su contra, y entonces esta es la gran pelea de todo. Dijo, vino la separación de su mamá y al año, Diego decidió tomar el camino de irse de su parte, atacarme y todo, hasta que le puse un alto y lo corrí de mi casa. Se quedaron Alejandro y Sebastián. Y después de otro año me di cuenta de que para lo único que servía a su papá era para que les estirara la mano, y dame para el celular, y dame para la colegiatura, y dame para la gasolina, pero nunca me dijeron, pa, ¿cómo estás? ¿Quieres que vayamos a algún lado, te acompaño? Su único interés era el monetario. Entonces, desde que se separan, él y la esposa, Alfredo Dames se ha sentido abandonado, por eso es todo su pancho, ¿no? Entonces dice que solo lo humillaban y todo. Dice, cuando sus hijos se fueron con su mamá, no volví a saber de ellos, hasta mes y medio después, de pronto Sebastián me daba alguna llamada esporádica, pero no más. Yo les decía que también tenían papá cuando se fueron. Les pedí que no se distanciaran de mí, y aún así lo hicieran. Entonces, pues bueno, al final lo dejaron solo, y lo que hizo fue, ahora me hago el pobre porque me harté de que mis hijos me están usando. Lo único que me ven es caras de banco y de chequera, ¿no? Entonces, ¿ya no les contesta llamadas a sus hijos? Ya nada. Dice, claro que los amos son mis hijos, pero el chasco, desilusión y decepción me hizo reaccionar así, lo que les decía, ¿no? Entonces, pues bueno. Dice, cuando viene lo de Sebastián, que el estúpido de Carlos Trejo dijo que tenía un hijo homosexual, ustedes cubrieron mi nota. Yo lo sabía un año antes, ese tema ya estaba arreglado, le dije que si alguien hablaba mal de él, yo le rompía el hocico a quien fuera. Y es donde vemos la de la pelea y el botellado, el famoso botellazo. Y es donde, te digo, que se puede deducir que él es violento, ¿no? Entonces, pues bueno, él dice que se siente en tristeza, decepcionado, y ya no les quiere dar dinero, ya no les quiere dar ni su apellido. ¿Cómo ves tú esta reacción? No me parece la correcta. Obviamente está actuando desde su olor y frustración, pero no, mis amigos, los años y la vida cambian un segundo, y hay que aprovecharla con la gente que amamos. Así que, ¿tú qué opinas de la actitud de Alfredo Adame? ¿Es la correcta de acuerdo a cómo actuaron sus hijos o no? Déjame tus comentarios, dale like a la noticia si te gustó, y suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.